De verdad que te destrujan el corazón cuando escuchas llorar tanto tu bebé y recurres a la fórmula porque no queda otro, porque no vas a dejar que tu hijo muera de hambre. Bueno yo separo mi lactancia en estos primeros meses desde que nació Marena hasta el primer mes, que fue para mí muy frustrante el hecho de no poder lograr la lactancia materna exclusiva por todos los beneficios que te dicen y que sí es cierto, nada va a reemplazar la leche de mamá, pero a veces hay factores que no ayudan a lograr y creo que se debería como difundir un poco más eso para no cargar culpa, porque creo que finalmente lo más importante es que mamá esté bien para que el bebé esté bien. Entonces el primer mes para mí fue de mucha culpa, de no poder lograrlo, de intentar poner a Marena en mi seno y que ella rechace mi seno porque no le era suficiente y por más que me decían que tenía que seguir intentando, yo como mamá no soportaba el grito de mi hija. Me hubiese gustado que alguien me diga que no estaba mal, si le daba mixta o no, que sí intentando, pero que podías darle fórmula y que mi hija va a estar bien, que lo más importante. Me hubiese gustado escuchar eso porque más te dicen que tienes que darle el pecho, le tienes que darle el pecho porque nada reemplaza tu leche, pero a veces no todas somos bendecidas desde el inicio, ¿no? Luego acepté, dejé, lloré, lloré mucho, me acuerdo justo dos días antes que Marena cumpla un mes, desahogué todo y dije, bueno, será lo que tengo que ser. Empecé a extraerme con más frecuencia y a complementar ya yo aceptando que esa iba a ser nuestra realidad, ¿no? Y bien, yo empecé a producir un poco más de leche y empezó a aceptar por un poco más de tiempo mi seno y también aceptaba la fórmula. Desde que ella cumplió un mes en adelante ya estoy mucho más tranquila con mi lactancia, disfrutándola. Es bonito, pero también es bien retadora, creo que, no sé si el término correcto sea esclavizante o demandante. Entonces, creo que también sería bueno hablar o que se mencione eso, ¿no? De que a veces no todas las mamás también. Entonces, si una mamá trabaja quizás se le sea más difícil hacer una lactancia, como es mi caso, ¿no? Yo creo que sí, el hecho de estar relajada, de tener un ambiente más tranquilo, de tú misma sentirte bien, es importante, ¿no? A veces escuchamos mucho, ¿no? Y eso no nos permite escucharnos a nosotras mismas. El hecho de no compararte, de no escuchar más que a ti misma, no escucharte que eres tú la mamá de ese bebé y solo tú conoces las necesidades de tu hijo, ¿no? Habrá niños que sí pueden, de repente, tolerar un poco más este proceso de que vas aumentando la producción. Hay niños que no, de repente que nacen y son más demandantes en la comida, ¿no? Entonces, creo que cada caso se maneja como de una manera muy particular, ¿no? Para mí, o sea, el hecho de que pueda darle cada vez más mi propia leche a mi bebé, porque sigo extrayéndome y eso aumenta mi producción, voy a seguir luchándola todo el tiempo que pueda y sobre todo, bueno, por la misma coyuntura. Lo que deseo es poder vacunarme y poder pasarle los anticuerpos a ella y esa es mi segunda razón de seguir con la lactancia, a pesar que he descansado y todo, ¿no? Esa es mi segunda gran razón de seguir con esto, ¿no? Esa es mi segunda gran razón de seguir con esto, ¿no?